Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día tan especial para nosotros también. Bueno, queremos presentarnos el proyecto Apachas, somos el Apachas Team, ¿vale? Carlos Gómez, Alberto Jauregui, Oscar Sebastián, que está aquí, José Contamina y Antonio Maciá, un servidor, ¿vale? Aquí os acompañamos. Y bueno, seguro que en alguna ocasión os habéis visto en la tesitura de tener que organizar algún tipo de evento quizás más corporativo o, por ejemplo, un evento como este de closing de un bootcamp, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todos sabéis un poco todo lo que puede conllevar, ¿no? O bien, por ejemplo, organizar una cierta sorpresa para un amigo o para un familiar, ¿vale? Fiesta de cumpleaños, sorpresa. O bien, esto seguro que suena más, ¿no? Haber hecho un viaje en grupo con un grupo de un montón de personas y al final aparece el típico gorrón, el que no paga nada, el que paga mucho y después se queja, el que no lleva los billetes para entrar en el avión o algo y se queda en tierra. A mí me ha pasado eso, ¿eh? En viaje. Entonces, claro, para eso llega Apache, ¿no? Apache es una aplicación social que lo que pretende es hacer que todo lo que son organizar y participar en eventos sea algo realmente divertido y sencillo, sencillo, ¿vale? ¿Qué funcionalidades tendrá Apache? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar que es una aplicación gamificada, ¿eh? O sea, todo lo que hagamos en Apache como usuarios, como participantes de un evento, está gamificado. Ahí existe un algoritmo que lo que hará es básicamente en función de la interacción que hagamos con otros usuarios en nuestro nivel de participación, en nuestro nivel de contribución, se calcularán una serie de puntuaciones que eso irá asociada a nuestro perfil e irá generando, pues, confianza, ¿no? De cara a organizar cosas, ¿no? Por otro lado tendrá un muro, ¿vale? Un muro en el cual se desarrollaría todo lo que es la actividad, en el cual los participantes del evento de un viaje, por ejemplo, podrán compartir sus fotos, sus vídeos, decir si se han separado en un viaje, pues compartir sus ubicaciones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, contará con un sistema de notificaciones continuas, ¿no? A través del cual cualquier usuario podrá estar constantemente informado, ¿no? De cómo va el evento y cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Bien, se da la palabra aquí al compañero José. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de las funcionalidades muy rápidamente para dejar mucho tiempo a la demo, que realmente es lo interesante. En la cuestión de la gestión de eventos, pues, para la creación de un evento, marcar una fecha, el tipo de evento, un presupuesto inicial, por supuesto, la gestión de invitación a los participantes, definir los roles y las reglas de estos participantes, tanto si son administradores como si son simples participantes que tienen capacidad de invitar a otros o que no pueden invitar a un tercero, y también definir el sistema de pago y el sistema de liquidación al final de los importes generados en el evento. En la parte de presupuestos, pues, una herramienta que permite la incorporación de nuevos presupuestos al evento para poder debatirlos entre todos los participantes. Esto siempre antes de la… como un paso previo a la organización. Y además, pues, seguirlos y gestionarlos, incluso votar para aprobar o rechazar un presupuesto concreto. En la parte de la gestión de gastos, la alta y modificación de gastos, una manera, capturando a través de la cámara del móvil los justificantes de todos los gastos que se puedan producir en el evento, la aprobación de esos gastos por parte de los miembros, y una funcionalidad que permite conocer en todo momento, en tiempo real, el estado económico del evento. Básicamente es cuánto dinero llevamos acumulado en gastos, cuánto dinero llevamos gastado. En la parte de gestión de documentos, que no es lo mismo que la de captura de los justificantes, esto de gestión de documentos es para lo que indicaba Antonio, de esas personas que van y se han olvidado el billete de avión, el billete de tren, el voucher del hotel, pues, una manera de también poder capturarlos, poderlos digitalizar e incorporarlos al evento para que estén disponibles para todos y en todo momento. Y la parte interesante o la parte más característica del proyecto por lo que se llama apachas, como todos habréis podido deducir, es la parte de pagar o de liquidar todos los gastos del evento. Pues, en la parte de liquidación está conocer el estado de la liquidación, que no es lo mismo que hemos comentado antes. Ajustar esa liquidación por si hay que ponderar a algún participante en una parte o haya alguno de los participantes que por las características del evento está invitado porque es una despedida de soltero, un cumpleaños o cualquier detalle de ese tipo. Aprobación por parte de todos los participantes. Liquidación final de los pagos. Y eso se realiza a través de un algoritmo que calcula qué participante le tiene que pagar, qué cantidad a qué otro participante, de una manera, pues, un complejo algoritmo. Y, al final, pues, la notificación a todos los participantes de la parte correspondiente a pagar. Y ahora me parece que le doy la palabra a Antonio para que continúe con la demo. Bueno, a ver, me gustaría comentar antes que nada que nosotros todavía no tenemos tanta experiencia acumulada como el resto de compañeros que están por aquí, porque, bueno, nos hemos acercado a esto recientemente, al mundo del desarrollo, y entonces, bueno, el proyecto era demasiado ambicioso y gracias a los instructores, pues, nos pusieron, oye, vamos a centrarnos un poco porque hemos tenido un mes y medio prácticamente para desarrollar el proyecto, la idea, y nos hemos centrado en aquella funcionalidad que aportaba más valor, como decía José. Entonces, vamos a hacer una pequeña, nos vamos a arriesgar, vamos a hacer una pequeña demo en directo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nos dirigimos a la página de apachas.net, ¿de acuerdo? Y hacemos login. Ha funcionado. Bueno, pues, nada, en este caso nos estamos logueando como usuarios administradores, ¿vale? Una vez que tú te logueas, bueno, realmente cuando entras a la aplicación siempre va a estar en ese punto, ¿no? Entonces, llegamos a un panel inicial en el que aparecen todos los eventos en los que nosotros o bien participamos o bien somos administradores de ese evento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, a la izquierda se me aparecería en el sidebar, un pequeño resumen del perfil con nuestro ranking, nuestra puntuación, nuestra descripción y tal, donde podríamos editar aquí el perfil, etc. Y los distintos eventos, ¿no? Aquí veríamos también la relación de amigos que tenemos vinculados, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que estamos en el closing, fiesta closing del bootcamp, ¿vale? Y entramos. Entonces, una vez que entramos en un evento, pues, accedemos al dashboard del propio evento en el cual, pues, podemos ver toda la información, como decía compañero José, en tiempo real de lo que es el promedio de gastos que se van produciendo en el evento y, además, organizados por categorías, ¿no? ¿De acuerdo? Por categorías. Con lo cual, tenemos en tiempo real, pues, esa liquidación previa de cómo va la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí podríamos añadir transacciones y, si veis por aquí abajo, pues, hay un pequeño listado de aquellos movimientos que se han ido produciendo, ¿de acuerdo? Desde aquí se podrían aprobar los eventos, perdón, los gastos. El administrador, se pueden definir roles para ver quién puede aprobar ciertos gastos y quién no, en función de si tienen un ticket subido o no lo tienen subido, si está validado el gasto, si está bajo un presupuesto o no está bajo un presupuesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, imaginemos que el evento se va a cerrar, ¿vale? El evento del Key Coding, pues, no ha sido excesivamente caro, ¿eh? Mil eurillos nada más. Entonces, vamos a liquidarlo y, entonces, iríamos a el botón liquidar aquí, ¿de acuerdo? Y el algoritmo, automáticamente, en función de las reglas que se han definido para este evento en concreto, pues, nos calcularía una liquidación de quién tiene que pagar qué y a quién, ¿de acuerdo? Automáticamente, todo el mundo recibiría un correo electrónico con el, digamos, el resumen de, digamos, de la liquidación del evento para que lo valide. Lo valide porque es posible que alguno, oye, a mí se me ha olvidado subir un ticket y tal. Entonces, hay un periodo de tiempo para que cada uno pueda, pues, de alguna manera, alegar, o hacer alguna alegación, ¿no?, al administrador, ¿vale? Y una vez que eso se termine, pues, ya se podría hacer la liquidación completa de, digamos, lo que es el evento, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente la aplicación está montada como aplicación web, pero dispondrá de su aplicación, lógicamente, su aplicación móvil, que tendrá más sentido. Lo que pasa es que nosotros abrimos del web, tenemos que tirar de equipos fantásticos como los que tenéis aquí, como los que hay aquí, y desarrollamos la aplicación web y móvil, ¿vale? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a explicaros un poco cómo está hecho esto. Sí, ahí va. Ahí está, vale. ¿Se está roto? No sé por qué. Bueno, aquí parece que se ha desplazado. Las tecnologías son tan grandes que se han salido del equipo, ¿vale? Bueno, pues, toda la parte web, básicamente, pues, hemos usado lo habitual, HTML, hemos usado SAS para todo el tema de styling, webpack y JavaScript, básicamente, y después todo lo que es la aplicación, ¿puedes cambiar? Toda la parte, digamos, web en sí, la parte hard de la aplicación está montada con React, hemos usado Redux para controlar todo el estado de forma externa, de forma externa, y hemos usado también una librería bastante interesante que es Redux Saga, que nos permite controlar todo lo que son los side effects dentro del propio entorno de Redux y nos da muchísima más libertad para controlar cualquier cosa que ocurra en cualquier parte de la aplicación sin tener que disponer directamente de Redux, ¿vale? La aplicación está internacionalizada y hemos usado i18n tanto en el front como en el back, ¿vale? Y, bueno, dentro del paquete del front se han usado un montón de librerías para gestionar fechas, el tema de monedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en la parte del back, bueno, ahora os cuento a... Muy buenas, nosotros lo que hemos intentado es estandarizar las tecnologías, el lobby de Python era muy grande, pero al final logramos resistir y hemos utilizado no de JS, ¿vale? Para que digamos que así coincidíamos con front, aparte de con Javascript, ¿vale? Hemos utilizado un framework express que aparte de ser más rápido y más minimalista, lo que logramos básicamente era hacíamos la plataforma y a correr, ¿vale? Hemos implementado una API REST, ¿vale? En la cual implementamos middlewares con funciones para dar soporte y servicio a la parte de front, ¿vale? La he securizado con JSON Web Token, ¿vale? También hemos utilizado para esta primera versión la parte de datos, pues una base de datos no relacional, que es MongoDB, ¿vale? Y en un principio el resto de tecnologías que hemos podido utilizar, pues yo que sé, hemos hasheado las passwords de los usuarios con Mecrip, hemos utilizado Cote para hacer microservicios, menos mal, que tenemos Cote, si no. Y también, pues, temas relacionados con, yo que sé, Cookie Parser, etcétera, ¿vale? Y ahora, pues, mi compañero va a hablar un poquito de... Sí, del tema de la infraestructura, pues como todos los grupos por ahora, lo hemos montado sobre Amazon Web Service con un EC2, en el que instalamos un Ubuntu, no de JS y el servidor web Nginx, que la verdad es que dio un rendimiento excelente comparado con Apache. Luego, para trabajar en el equipo, pues sobre todo Git, tanto en local cada uno como en remoto a través de GitLab, utilizamos una funcionalidad que nos brindaba GitLab, que era la integración continua, con unos scripts por los que automáticamente al hacer un push del repositorio a una determinada rama, se actualizaba directamente en el servidor. Era un proceso complejo, se configuraba y se actualizaba automáticamente, lo que nos ha permitido hacer las pruebas directamente, las últimas pruebas en la web real, de manera muy fácil. Y yo creo que ya está. Paso a Antonio para que nos haga la despedida. Bueno, pues nada, simplemente ya os presenté aquí por principio, Carlos. Bueno, hemos trabajado también de forma deslocalizada. Carlos está en Córdoba, Alberto está en Huelva, José en Zaragoza, Óscar, que es el que está más cerquita, aquí está en Madrid, y yo estoy en Cádiz. Con lo cual también nos hemos tenido que apañar, igual que vosotros, en vuestro caso, a trabajar un poco en remoto, usando Slack, usando varias herramientas, Skype, etc., Google. Y bueno, nos gustaría como equipo darle las gracias enormemente a Git Coding, porque tengo que deciros que de los cinco que estábamos aquí, el único que he trabajado con desarrolladores era Óscar, que llevaba la trayectoria, ninguno de los cuatro trabajaba con desarrolladores, y hoy por hoy ya estamos trabajando en distintas empresas, y bueno, gracias por hacer que se cumpla nuestro sueño dedicarnos a esta profesión tan bella. Muchas gracias. 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 Gracias.